Mándale un mensaje a tu mami por si no sabes Que esta noche llegarás tarde Dile a tus amigos que no se me comparen Comparen, llegaron los aliens Mándale un mensaje a tu mami por si no sabes Tú sabes que esta noche no hay quien te salve Dile a tus amigos que no se me comparen Que llegaron los aliens Échale valor y vámonos a la barranda Que las botellas están llenas y la noche es larga Que ya no me paran, trafas en la biosfera, atmósfera Y los dejaré a todos afuera Vámonos al son del bombo, de Royal Rumble Te como todo, no lo escondo Sabes que me meto hasta el fondo Dominando por todo lo alto como el vuelo del cóndor Oh, 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 eh, vamos de fiesta Oh, 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 nos fuimos de fiesta Oh, 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 eh, vamos de fiesta No fuimos de fiesta Mándale un mensaje a tu mami por si no sabes Que esta noche llegarás tarde Dile a tus amigos que no se me comparen Comparen, llegaron los aliens Mándale un mensaje a tu mami por si no sabes Tú sabes que esta noche no hay quien te salve Dile a tus amigos que no se me comparen Que llegaron los aliens Los expertos llaman a estos secuestros Soy como un tempano, mucho más de lo que muestro Te apuesto que recordarás este momento Sobechate pa' atrás y afírmate del asiento El tiempo pasa volando en esta nave Acá somos pieles rojas que se jodan Y no sabe quién sabe Cuántos caerán por este láser Sube el volumen y vamos a la siguiente fase Vamos a la siguiente fase Sube el volumen y vamos a la siguiente fase No me coge la frase Vamos de fiesta Nos fuimos de fiesta Vamos de fiesta No fuimos de fiesta Nos fuimos de fiesta Vamos de fiesta Nos fuimos de fiesta ¡Suscríbete al canal!